vive mi cristo es un dios de vivo y no de muerto y así pasó y de repente me empezaron a hablar y de repente me dijeron te gustaría aceptar a cristo como tu único y salvador y pues yo dije pues que es eso en mi mente como que me gustaría yo conocía un dios pero pues un dios de palabra no tan real como ahora lo conozco por misericordia amén y así me dijo está bien yo lo acepto y hicimos la oración de fe y pues a mí no lo tomé lo tomé yo no lo tomé importancia lo tomé lo menosprecié amén ya lo hice lo hice para cumplir para que me dejara en paz pero ahí algo pasó porque ahí le di permiso al señor para que entrara a mi corazón a tratar conmigo a tratar conmigo desde ahí entonces empecé a sentir unos cambios desde ahí entonces el señor empezó a tratar conmigo qué pasó al siguiente día anduve como andaba anduve hasta que llegó un día que me que me metí en problemas y caí en la cárcel caí en el condado de los ángeles y allí se dieron cuenta que yo tenía récord con migración amén y yo ahí le dije al señor señor si verdaderamente eres real sácame de aquí te prometo muchas veces prometemos algo el señor y no lo cumplimos tengamos cuidado pueblo del señor y le dije te prometo señor si tú me sacas ya no vuelvo a tomar ya no vuelvo a juntarme con ellos con que nos con quien me juntaba dejo todo por amor a ti señor supuestamente pero el señor es tan bueno y tan bondadoso que él nos escucha y él obra de una manera especial dicho hecho él cumplió su palabra cuando terminé cuando terminé lo que tenía que cumplir ahí en el condado de los ángeles me dijo migración tienes que me dijo la ley de los ángeles california tienes que esperar a migración porque migración entró en tu caso y un día vinieron migración por mil día viernes éramos como unos seis fuimos con migración y de esos seis les dijeron tú tienes que ir a la cárcel a pelear tu caso tú y tú y tú pero tú te vamos a dar una oportunidad el señor hablando el señor cumpliendo su palabra el señor cumpliendo su palabra y a mí me dijo tú te damos una oportunidad y salí bendito sea el nombre del rey salí un día viernes bien me acuerdo por la tarde llegué en la casa que pasó al siguiente día volví con lo mismo a tomar a fumar drogas en las malas conductas así es el ser humano muchas veces a nuestro rey lo tomamos como ambulancia como bombero cuando necesitamos algo ahí estamos ay pero cuando está todo feliz todo todo hermoso nos olvidamos de él hoy no señor hay mañana no dijo el apóstol pablo estoy juntamente crucificado todo el tiempo con mi señor jesús bendito sea el nombre del rey hay que amar al señor hay que aprender a amar al señor en las buenas y en las malas no lo digo por hablar nada más he pasado luchas he pasado pruebas pero en medio de todo eso el señor me ha fortalecido en medio de todo eso el señor se ha glorificado y he visto la mano poderosa de mi rey por eso estoy en este lugar por eso le estoy hablando de un dios vivo que cambia y transforma y así pasó después sucesivamente empecé a enfocarme en el caso de ahí no me importó y además no tenía dinero porque nomás me la pasaba vagando casi no trabajaba amén y así pasó el tiempo y alrededor de casi más del año cuando un día me citaron y me dijeron ya me dijeron ya perdiste el caso porque no te interesa me citaron y qué pasó me dijeron ya no vas a salir te vamos a llevar para la prisión federal adelanto california prisión federal ya no sales y en ese entonces dije que hice santo y ya después me dijeron habla tu familia y me comuniqué con mi familia diciéndole que ya no voy a salir que me van a encerrar y que no me han dicho nada que a través del tiempo en unos días me van a dar razón que va a pasar conmigo amén alguien puede darle fuertes aplausos a mi rey de reyes y al señor de señores bendito sea el nombre del rey cuánto cree cuánto creen que dios es bueno hermano cuánto cree que para dios no hay nada imposible amén cuánto creen que de las piedras puede levantar siervos del señor bendito sea el nombre del rey y así hermano y hermana me fui a la cárcel y allí cuando llegué a la cárcel de repente empecé a hablarle con el señor diciéndole si tú eres tan real de verdad cambia mi vida tengo un vacío en mi corazón necesito amor de un papá tanto tengo tanto odio señor si tan solo eres real cambia mi vida y cuando entré de repente y empecé a sentir un dolor no sé si usted ha sentido un dolor de repente no saben por qué pero ahí se postra y le dice señor cuál es este dolor señor porque tú estás reduciendo mi corazón para que yo me acerque más a ti y en ese entonces yo no entendía y empecé a llorar y a llorar y todo había muchos pandilleros allí y me quedaban viendo y dice tatuado y chillón amén y así de repente llamaron a lo que a lo que están encargados a migración y me dijeron él está llorando qué pasa y de repente me llamaron migración habló conmigo qué pasa te quieres matar extrañas a tu familia no qué pasa siento un dolor en mi corazón que no entiendo y me dice vamos te llevamos con el psicólogo el psicólogo no te entiende el psicólogo no te puede ayudar el que te ayuda se llama jesús de nazareno el que te ayuda se llama jesús